Hola familia, bienvenidos nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el cierre de mercado cierre de semana, como estamos cerrando pues así muchachos, verdecito, todo bonito ya te contamos en el segundo video que sacamos por qué estamos así a pesar de que es un viernes los que ya sacamos ganancia, los que ya sacamos profit, estamos manitos abajo nosotros porque ya acumulamos suficiente no podemos hacer la locura quedarnos fuera del movimiento, nosotros seguimos adentro del mercado hemos reducido posiciones, hemos sacado profit, hemos sacado algo de ganancia pero siempre estamos dentro no podemos hacer la locura de salir, el que no ha sacado ganancia hasta hoy yo diría que saques algo algún porcentaje muchachos, un 5, un 10, lo que sea, reduciendo posiciones donde estamos cargados si tú vas para largo plazo pues no estás haciendo nada, sino que acompañas el movimiento lo que estamos haciendo nosotros, acompañando el movimiento, dejándola correr porque parece que este mes va a ser muy bueno para nuestras acciones preparándonos para septiembre, porque septiembre siempre en la historia ha sido uno de los meses más malos en la bolsa, así que ya estamos preparados si tenemos una corrección en septiembre, que vengan a subir los tipos de intereses también ya estás listo para agarrar compañías de calidad a muy buenos puntos ¿por qué subió ahora? te lo vamos a recordar nuevamente porque le pegó el impulso los datos que salieron, datos económicos datos macroeconómicos muy importantes que están saliendo este mes esperemos que se mantengan así pero todo eso pudiera cambiar si el precio de la gasolina empieza a agarrar nuevamente o a subir, si el precio de la gasolina empieza a subir nuevamente o el precio del barril de petróleo empieza a subir todas estas buenas noticias que estamos recibiendo en este momento que esta semana fue solo buenas noticias recibimos esta semana muy bien, ok el número de inflación que salieron por debajo de lo esperado el PPI por debajo de lo esperado el índice o la confianza del consumidor por encima de lo esperado subiendo significa que estamos comprando esa fue la situación por la que tuvimos mercado verdecito a pesar de que es un viernes ok la confianza del consumidor estamos comprando allá afuera estamos yendo estamos saliendo a gastar más ok esto que nos ayudó muchachos confianza del consumidor para el mes de agosto sale por encima de lo esperado cuánto era lo esperado 52.5 cómo salió 55.1 frente a 51 que la teníamos en el mes anterior excelente y en junio la teníamos a 50 el punto más bajo estos datos ayudaron al mercado y estos mismos datos ok que estamos recibiendo en este momento fue que tumbaron al mercado que hicieron que vinieramos a buscar los puntos más bajos que tocamos y fue ahí donde nosotros aprovechamos a ganar compañías de calidad por debajo de super value a muy buen punto y le hicimos muchachos y estamos viendo los frutos de esa paciencia que tuvimos los frutos de no desesperarnos de entrar en pánico de estar regalando nuestro dinero cuando todo este mapecita estaba todo lo contrario rojo donde todos decían que la bolsa no servía que el mundo se iba a acabar que este era una estafa o un rolo bla 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 y mira dónde estamos en este momento ahora esos que vendieron en pérdida hoy quieren estar comprando o están comprando a unos precios más caros por lo por no tener paciencia solo por desesperarte solo por no saber dominar tus sentimientos tus emociones el mercado te he dicho no se opera con el corazón se opera con el cerebro frío ok acá hay que tener el corazón frío acá no entra el sentimiento acá no entra el amor acá no te enamoras de nada ok no te casas con nada acá tampoco acá es pura estrategia sentido común y dominar tus emociones el que domina sus emociones está haciendo billete en este momento y vamos a hacer billete porque vamos a ir a buscar nuevos voltajales en los índices ok ya muchos analistas están diciendo lo mismo que si tenemos el cambio de tendencia que estamos esperando posiblemente antes del cierre del año los índices vengan a buscar los puntos altos yo comparto esta teoría que están diciendo los analistas ojo cuidadito cuidadito tampoco hay que tirar cuetes al aire tampoco hay que buscar la euforia porque eso es otro error la euforia quiere que no vamos para arriba no, no, no paciencia todo a su tiempo si llega excelente pero no hay que acelerarnos aún no hay que cantar victoria ok no hay que cantar victoria aún porque el mercado se puede dar un tortazo nuevamente alguien va a hacer mira el mercado está todo bonito todo verdecito pero alguien va a salir si estamos así la siguiente semana una ballena como lo mencioné en el video anterior una vaca grande va a venir a decir algo negativo y van a tumbar el mercado nuevamente no lo van a querer y no lo quieren ver así fuerte en este momento pero pareciera que va agarrando mucha fuerza en este momento pero como te repito no hay que tirar cuetes nosotros tranquilitos ok sin euforia con cautela siempre con respeto al mercado si podemos estamos sacando ganancias sacando profit ok o si no manitos abajo esperando cuando el mercado nos dé la oportunidad porque ya estamos preparados con suficiente cash para seguir comprando y espero que así como te dije que no vendiéramos en pérdida cuando estábamos cayendo muchísimo cayendo y estábamos perdiendo la madre casi todos perdiendo la madre hoy no vas a hacer el error de estar vendiendo todas tus posiciones ok o estar comprando en verdecito nosotros compramos en rojo o al menos que la compañía nos siga dando muy buen punto para poderle pegar pero tú no vas a estar vendiendo todas tus posiciones no al menos que tengas un penny stock ahí o de esas acciones locas que suben de un dólar y salen a 50 dólares el otro día es así ahí saca todo porque así como te lo dio te lo va a quitar también un 2x3 pero las acciones de calidad que hemos comprado ejemplo por ejemplo un Apple un Microsoft un NVIDIA un Google un Meta un Amazon esas compañías las estamos sosteniendo no vayamos a hacer la locura de salir completamente del mercado ok porque vamos a tener que comprar después más caro y hemos agarrado compañías muy buenas a muy buenos precios hay que sostener hay que aguantar ok no soy profesor financiero ni pretendo serlo lo que doy acá es una información una simple opinión trátalo como es nunca lo vayas a tratar como una idea de invertir ni para comprar ni para vender cualquier activo financiero siempre recomienda que hagas tu propio análisis tu propio estudio para que tomen la mejor decisión en tus inversiones y que nunca inviertes con opiniones de terceros jamás por favor o en cosas que tú no conoces ok bonito día muchachos el día de hoy la confianza el consumidor fue que nos ayudó esto ok y el retroceso del precio del petróleo el precio de la gasolina que nos ayudó que te vamos a poner acá el mapa en Estados Unidos como la tenemos en este momento y lo tenemos que el precio de la gasolina está por debajo de los 4 dólares en la mayoría de los estados ok vamos a ver el mapa un poquito más abajo y lo tenemos acá muchachos ok los más azules es donde el precio está sobre los 4.50 ok los azules menos encendidos estos la tenemos de 4 a 4.50 los más verdecitos esta la tenemos a los 3.49 estamos hablando de Florida también 3.70 en este momento Florida Nueva York como la tenemos en Nueva York la tenemos a 4.38 esto es una media no es que es así depende de la ciudad donde estés viviendo y depende también la gasolinera ok esta es una encuesta que se ha hecho tenemos también en New Jersey a 4.22 en este momento Texas por ejemplo la tenemos acá a partir de los 49 la media ok es así en California que la tenemos más cara a partir de los 5.38 Nevada la tiene 4.94 Utah la tiene a 4.67 ok los estados del oeste son las que la tienen la gasolina aún más cara ok mientras tanto muchachos el precio del petróleo se mantiene corrigiendo estos precios de la gasolina si siguen cayendo nos va a ayudar para los números de la inflación de este mes que va a salir en septiembre si estos precios se mantienen o aún caemos más muchachos la inflación para el mes de agosto que estamos que va a salir en septiembre posiblemente nos ayude y esa inflación vaya retrocediendo y ya tuviéramos dos meses consecutivos retrocediendo ojo cuidadito esto es petróleo pero si el petróleo empieza a subir nuevamente vamos a volver a ver el mismo problema inflación otra vez hacia arriba y eso no lo queremos ver en este momento queremos ver una estabilidad en los precios y una estabilidad hacia abajo también en la inflación si esto es así muchachos quizás en el mercado ya hayamos tocado fondo este año ok esos precios que agarramos compañías de calidad a muy buenos precios seguimos muchachos y estas buenas noticias son las que están haciendo elevar a los mercados muy bonito ok pero que no se te extrañe que alguna vaca gorda salga la próxima semana a hablar para tumbar esto vamos a ver esperemos de que no sino que se mantenga todo este mes de agosto ojalá que si subiendo recuperándonos muchachos sacando algo de ganancia si tu sabes o acumulando y llevando el movimiento hasta donde nos lleve el precio y si venimos a tocar esos voltan high en los índices si ahí vamos a ir ya pensando sacar ganancia reduciendo un poquito más nuestras posiciones porque ya estamos tocando el techo hacia arriba y podemos tener una corrección fuerte recordemos que viene 2023 y 2023 también los primeros meses del año son malos ok así que siempre con cuidado con gestión de riesgo estamos operando si estamos en verdecito si quieres saca algo de ganancia algo de precio ¿por qué? porque hoy tenemos que Best Buy está recortando también personal lo tenemos acá ok y lo tenemos así Best Buy recorta empleados en todo el país luego de advertir sobre ventas más lentas ok ya sabes que también otros negocios como Walmart Shopify y ahora que te trajimos también a primera hora que Peloton está recortando también 780 puestos de trabajo cerrando algunas tiendas y está incrementando algunos precios de sus productos ahí lo tienes y las grandes también están dejando de contratar en este momento ok porque se siguen preparando por si estamos en una rejeción o están muy cargados siempre te lo he dicho el gasto más grande de una compañía son los sueldos de los empleados son los sueldos de los empleados es el gasto más grande que tienen estas compañías grandes ok ese es donde se sale más dinero seguimos vamos a revisar también vamos a ir a pasar a los gráficos a revisar los índices como cerramos el día de hoy mira esto mira que hermoso cerrando semana Dow Jones 424 puntos SP 572 el Nasda 267 la GMOCA 41 puntos el BIT cayendo 19.53 muy bueno muchachos semana muy buena ok semana donde la inflación nos mostró que puede empezar a seguir cayendo tenemos que ver por lo menos dos meses más cayendo por eso digo no cantemos victoria por el momento si tenemos un empuje muy bueno en el mercado pero eso no significa que vamos a tirar cohetes al aire que ya nos vamos a buscarnos vueltas ahí no 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 cuidadito alguien puede salir la siguiente semana para venir a tumbar los mercados así que vamos con cautela siempre cautela y respeto si el que no ha sacado ganancia como ya repetimos anteriormente hay que hacerlo hay que aprender a sacar ganancia no te dejes quitar lo que el mercado te está dando pero no salgas completamente del mercado por favor recordar no soy tu desorden tú puedes hacer lo que te pegue la gana ok lo que te pegue la gana pero no vendamos toda la posición más si estás con panillas buenas con panillas que pueden seguir subiendo más no podemos perder ese empuje de mercado ok y el mercado pareciera que ya está agarrando fuerza pero recordemos también los miembros de la fe salieron a hablar algunos hoy diciendo que ellos van a ser agresivos en atacar la inflación porque no podemos tener la inflación en este momento a 8,5 ellos la mitad que tienen es 2% ok llevarla al 2% estamos muy lejos de ese rango así que preparados ok ya tenemos suficiente gas ya tenemos suficiente capital suficiente liquidez para seguir operando los mercados si tienen un retroceso ya estás ready ya estás listo así que ahora solo esperar muchachos es solo de tener paciencia no es de sofocarte paciencia así como esperamos pacientes para que reventara el mercado hacia arriba para recuperarnos hoy vamos a ser pacientes para esperar oportunidades ok no desesperarnos no entrar en este rebote en verdecito o el tajay de las compañías no al menos que te estén dando muy buena oportunidad es la única forma que vamos a operar si no manitos abajo tranquilo aguarda tu dinerito ahí en el broker tenlo ahí ok conserva tu capital no lo vayas a estar solo meter por meter si tenemos un retroceso vas a decir esto no sirve nuevamente no, no lo vayamos a meter mal si ya cometiste un error no volvamos a cometer el mismo error varias veces ok hoy si muchachos pasamos a revisar nuestras compañías como lo fue el día de hoy vamos a darle muchachos y comenzamos muchachos con los cines con el SP500 como estamos cerrando la semana mira que hermoso se ve eso mira Isabel el elefante ahí ojalá que sea a continuación alcista que ese movimiento continúa la siguiente semana el lunes que venga a tocar la 200 tenemos que cruzar también en la frontera de los 4300 ok 4300 tenemos que cruzar llegar a la 200 cuando lleguemos a la 200 uy vamos a ver si le pegamos ese corto si nos da confirmación pero si vemos que la 20 se acerca hacia la 200 no vamos a hacer nada porque este cruce alcista que va a ocurrir la próxima semana trae fuerza y esto puede ser romper la 200 es que nos puede llegar o hacer una trampa y venir a buscar los 4382 o acá arribita a partir de los 4513 y después querer regresarse nuevamente y venir a buscar la 20 posiblemente ok lo que necesitamos es romper la 200 venir a hacer el retesteo sin perderla nuevamente podemos penetrarla claro que si hasta los 4321 pero después que ese movimiento 200 siga y es ahí donde ya lo vengo diciendo por muchos videos ya que es ahí donde vamos a tener cambio de tendencia ok cuando reventamos esa 200 y las líneas móviles que van buscando posicionarse ojo en formación bajista pero le falta muchísimo tenemos que cruzar todo esto la 20 tiene que cruzar la 110 la 20 tiene que cruzar la 200 eso no va a ser eso podría tardarse podría tardarse no es que de hoy no el problema que puede ser que nos lleve y el recuperarnos demasiado rápido porque nos estamos recuperando rápido y es peligroso esa recuperación muy rápida podemos venir a tocar los soltas hay de las compañías o de los índices mira cuánto le hace falta para recuperarse a esto vamos a ver cuánto le hace falta desde ahí donde estamos cerrando desde acá ok cuánto nos falta para recuperarnos imagínate que lleguemos acá primero nos falta un 8% para recuperarnos allá arriba nos faltaría déjame bajar esto estamos ahí en el techo nos faltaría un 12% más para salir breaking even en el SP500 nos falta bastante y un 12% no lo vamos a subir así de rápido porque nada sube vertical tenemos que hacer algún retroceso tiene que descansar el precio y eso es bueno que el precio descanse que por lo menos venga a acercarse al cruce de la línea mueble o venga a buscar la 110 o la 20 porque si no lo hace y venimos a tocar de una la 200 esto es peligroso es peligroso porque ya lo vimos en el pasado ok así que vamos con cuidado por eso digo no cantemos victoria no cantemos todavía tirando puestas al aire siempre con cautela con respeto ahí no hacemos nada ahí estamos manitos abajo lo que estamos haciendo ahí es sacando ganancia ya sea de ETF o de acciones individuales o vamos para largo plazo no estamos haciendo nada recuerda que los ITES los puedes mantener para el resto de tu vida más a esto que los agarramos ahí abajito al SPY al QQQ al DIA al BNQ todos esos ITES los agarramos a muy buenos precios mira esto mira esto esto es hermoso pero acá vamos a tener problemas el precio va a empezar a ranguear ahí cuando venga a pegarle a 200 ok va a empezar a rangar un poco vamos a ver vamos a ver ok pero por el momento está todo bien bien mira el NASDAQ da igual el NASDAQ 313.565 cerrando en este momento querer venir a buscarle a 200 también esos 3.997 que le va a ser difícil también romperle a 200 a los 3 cines ok el que se está adelantando como ya te lo digo es el Dow Jones este es el primero que empieza a tocar ya el día ya la tocó ok ya vamos a ir a revisar el día porque el día de ayer estaba ahí apoyado en la 200 pero el índice en sí del Dow Jones lo tenemos en este momento los 33.748 pegadito ahí en la 200 vamos a ver si la siguiente semana lo penetramos o tenemos un rechazo en la 200 este se adelantó antes ok mira este recorrido que lleva muy bien esta parte acá por eso digo si no tenemos datos más o noticias negativas fuertes muy fuertes que hagan temblar en el mercado muchachos nosotros ya tocamos fondo yo creo que nosotros ya tocamos fondo va a ser muy difícil al menos que ocurra algo fuerte una noticia de algo muy fuerte que sacuda a los mercados es que posiblemente vengamos a tocar esos fondos nuevamente de lo contrario va a ser muy difícil que vengamos a retestearlos nuevamente a corto plazo a largo plazo hasta más abajo podemos caer mira pero nada está escrito en piedra algo sucede y mira para abajo nuevamente así que cuidadito ok no es de tirar piedras o no es de tirar cohetes al aire pero hay que ir con cuidado y ahí no se está comprando lo que se está haciendo ahí es sacando ganancia sacando algo de propio ok el dólar fuerte aún 105 cerrando ahí ok buscando los 107 ya las curvas de comparación de 10 y de 2 años siguen invertidas 325 rendimiento de 2 años de 10 años lo tenemos a 284 en la mañana te pusimos que este de 2 años le está ganando todo le está ganando al de 5 años le está ganando al de 10 años al de 30 años y no digamos el de 1 año el rendimiento de 1 año está teniendo un mejor rendimiento que todos ok y eso no puede ser la inflación que se está monitoreando a 5 años la tenemos ahí a partir de los 267 también salió el reporte que se mantiene ahí cuando nosotros veamos esta línea o esta línea azul retroceder hacia abajo es cuando le gusta el mercado cuando esto va subiendo ahí no aquí ahí no le gusta para nada empieza a retroceder ok como cerramos los futuros de la gasolina lo tenemos ahí a partir de los 304 que siga cayendo aquí tenemos el SPI los CTF que representan a los índices el mismo movimiento que en sí que el SP500 lo tenemos a partir de los 427 a buscar la 200 rompiendo la estructura que teníamos ahí de 2017 la tendencial que tenemos muy bien muchachos muy bien ok también aquí tenemos al QQQ 330 este lo agarramos muy abajito estas zonas todas estas zonas cero porque tú crees que estás en la línea azul ahí porque ahí se estaba esperando a los 368 zona para operar incluso nos quedamos esperando los 257 el día también 337 rompió el día penetró ok no es en sí el Dow Jones este es el ETS que replica al Dow Jones pero si revisamos en sí el Dow Jones lo tenemos un poquito acá lo viste verdad ahí a partir por debajo de la 200 pero esto es muy bueno muchachos esto es muy bueno ruptura necesitamos apoyar y nos fuimos a buscar Holtanheim muchachos excelente cambio de tendencia posible cambio de tendencia allá pronto esto es muy bueno las small cada como cerramos mira esto reventando la 200 la 2000 de Russell excelente muchachos las 3000 las tenemos a los 248 y esto se le pegó acá se le pegó allá abajito el BOO también se le pegó yo sé que muchos miembros de la familia tienen el BOO otro que replica al SP500 el BIA también mira donde la llevamos rompiendo la 110 ahí no es para entrar ok también tenemos al BNQ que representa al Real Estate buscando la 200 caramba muchachos caramba mira esto y representa también a Home Builder la tenemos ahí Real Estate 66 esta se trajo acá a partir de los 52 ok los últimos que le hemos pegado a los de los semiconductores mirándolas tienes en este momento si le pegaste acá lo que vamos pegando a los 50 pero se dijo que a partir de los 389 se veía interesante se veía atractiva pero como nosotros ya la traemos desde acá bajito a los 332 330 ahí la llevamos el otro SMH también la tenemos desde acá abajo y no la estamos inventando muchachos todo esto se trajo porque los índices los ideas que replican a los índices no te los he traído en estos últimos en estas últimas semanas porque no los estaban dando muy buenas oportunidades porque si ya la teníamos buenas oportunidades después porque íbamos a ir a comprar más arriba no verdad y ya teníamos la zona también esto se le pegó acá cuando nadie quería comprar ok también energía te acuerdas cuando cayó lo de la energía este XLE cuando estuvo tocando los 200 dijimos ahí hay oportunidad que estás haciendo ahora los 78 si le pegaste acá a partir de los 65 incluso le estamos pegando los 53 pues sacando ganancias sacando profes muchachos si quieres ok si quieres el que incluye todo el mercado en general de Estados Unidos el BTI mira y este se trajo acá doble piso a partir de los 181 y lo mencionamos lo que tiene en plan de retiro ir a esto es muy bueno que lo pongamos ahí y donde lo tenemos en este momento 214 oro también dime si nos dio un movimiento en el oro en esta parte de acá 1800 por onza GLD donde estamos invertidos 167 plata si te gustaba ahí donde se le pegó a los 18 a los 20 ya tú sabes la carga ganancia petróleo esto nos gustaría que permaneciera durante todo el mes ahí que sigue cayendo ese precio de la gasolina porque lo estamos sintiendo nosotros también allá afuera cuando vas a llenar el tanque de tu carro si o no ok porque antes con 22 no llenabas nada ni la mitad del tanque llenábamos con 20 dólares muchachos tenías que meter 40 50 dólares para llenar el tanque semanalmente los que trabajamos y los movemos de un lugar a otro algo retirado se veía el gasto ok se veía pero ahí lo tenemos muchachos que siga cayendo que siga cayendo BTC BTC 24.085 en este momento la 20 es nuestra entrada la 20 ojalá que en la semana no se va a mover mucho recuerda que los contratos para BTC cierren ahora viernes ya sábado y domingo no hay nada sobre los que están acumulando y los que están haciendo trade de entradas y salidas a la 20 lo que nos gusta 20 semanal como la dejamos a BTC pues la dejamos ahí en la semanal esta termina esta vela termina 8 de la noche domingo ok tiene que permanecer siempre sobre la 200 en la semanal y la 20 si viene acercando un poquito esa compresión viene siendo muy fuerte ojalá que esa 20 no cruce hacia abajo muchachos ahí estaríamos en problema sino que venga venga a buscar la 20 ahí vamos a hacer un corto dependiendo de como esté la 200 también porque si la 200 la tenemos en la nariz ya puesta ya no hacemos nada ya no hacemos nada ok le quitamos que rompa apoye por lo menos que se meta esa compresión entre la azul y la blanca que la azul es la 110 la blanca es la 20 semanal que se mantenga ahí a esperar la 200 o que agarre camino muchacho le está costando a BTC romper esos 24 mil dólares ojalá que venga a buscar la 20 esos 27 ahí ya si podemos ir sacando algo de ganancia algo de profit de esos movimientos que hicimos a los 17 18 19 20 mil 22 mil dólares incluso lo que estábamos haciendo los 23 mil dólares ahí si quieres tú sacas algo de ganancia algo de profit pero si tú compraste esto para llevarlo para largo plazo y tú ese dinero no lo necesitas por un año dos años tres años pues lo mantenemos ahí es donde nos lleve el movimiento hoy salió que algunos analistas eso es lo que no me gusta que a veces la gente es demasiada euforia que le ponen a las cosas que esto posiblemente venga a tocar los 700 mil dólares otros que están diciendo que va a llegar a un millón no lo sabemos siempre yo he dicho no hay que pensar en el millón o pensar en los 100 mil dólares primero tenemos que pensar en romper la 20 a corto plazo y ir de paso a paso luego la 110 luego la 50 venir a buscar ultra high nuevamente de esos 69 mil dólares y ahí vamos a ver ahí vamos a ver pero acá los 24 mil dólares ni pensarlo eso ok para largo plazo aquí unos 10 15 años tal vez 3 esto sube de repente también como una espuma pero se tendría que inyectar a BTC muchísima liquidez ok muchísima plata para que venga a tocar esos puntos no es que va a subir como obra de magia y va 700 mil dólares no no muchísima plata tendría que entrar a BTC esto va a hacer que BTC o las criptomonedas empiecen a buscar y subir así con esas grandes cantidades va a ser cuando esto sea adoptado como método de pago por todo el mundo o en la mayoría de los países cuando se acepte como método de pago cuando puedas comprar desde un dulce hasta una casa con BTC o con criptomonedas ahí es que vamos a ver que esto esté subiendo vamos a ver ok Ethereum como se mantiene Ethereum se está adelantando en movimiento mira esto rompiendo la veintena semanal por eso el corto no lo podíamos hacer y no lo podemos hacer en este momento aunque esté tocando esto porque si la revisas en una temporada más pequeña tenemos una vela ahí necesitamos confirmación una vela roja superando la vela verde pero tenemos la veinte ahí frente a nosotros que no podemos hacer nada si lo vamos a una hora estamos igual mira esto mira esto la veinte en formación esto es formación alcista esta formación es la que queremos ver o la que vamos a ver pronto ya sea en BTC o en los índices esto es formación alcista ok esto blanca, amarilla, azul y roja esta formación alcista pero no se puede hacer nada un corto necesitamos una confirmación y no se puede hacer nada en este momento miren a diaria como la tenemos sobre la 110 lo que puede hacer acá es venir a buscar la 110 a los 1805 que se podría hacer algo ahí una entradita podría ser o la 50 que me gusta la 50 esos 17003 vamos a ver si nos da oportunidad ahí podría ser para pegarle ok vamos a ver muchachos mientras tanto se mantiene muy bonito todo y todavía tú sabes buscando la 20 porque la entradita es la 20 y los otros pegaditos la 20 o que se acerque a la 20 vamos a ver si nos dan esos movimientos ok muchachos vamos a pasar ahora a revisar las acciones y quiero comenzar con dos que me está pidiendo susanita ok susanita ya tiene tiempo con nosotros me extraña que queramos operar esto susanita ahora a partir de los 23 a las 275 esta nosotros le hemos traído a muy buenos puntos a partir de los 227 este otro punto 232 y este acá a los 239 cuando estuvo corrigiendo ok para pegarle a esto en este momento sería que viniera a buscar el cruce de líneas móviles a partir de los 267 me parece muy caro para pegarle pero podemos hacerlo ahí podemos ok ojo también teniendo presente que septiembre es un mes malo para la bolsa pero el impulso que lleva esto al cista muy bueno ahí sería y nos ha dado esa entradita pegadito a la 110 ok a partir de los 266 que es donde se podría pegarle esto ahí donde está en medio de una compresión nosotros no operaríamos peor si viene a buscar la 200 tampoco ahí a los 288 técnicamente ok no tendríamos oportunidad pero acá se le pegó ok se le ha pegado muchísimas veces a él y no le hemos traído últimamente porque no nos está dando oportunidades muy buenas esta sí esta zona acá pero no es lo mismo estarle pegando a esto a partir de los 266 si nos dio oportunidad de pegarle a los 227 ahí ok vamos a pegar un retroceso como mínimo arriesgado ahí el movimiento esto a partir de los 267 pero podría ser la compañía es muy buena ok es muy buena es muy buena muy buena y la otra que nos está pidiendo también es Web Fargo también Web Fargo la trajimos cuando todos los bancos estuvieron cayendo con mucha fuerza Web Fargo acá esta zona a partir de los 36 37 dólares donde le llamamos ahora los 45 ahí no hacemos nada tampoco porque estamos en medio de una compresión cerquita de la 200 de los 47 dólares que puede seguir subiendo y puede reventar la 200 así fácilmente pero si queremos entrar técnicamente podría ser a la 20 a partir de los 43 a mi me sigue gustando los 41 ok para pegarle a Web Fargo o ahí a la 110 si la venimos a retestear ok porque ya hicimos ya hicimos la ruptura la vino a retestear y nos fuimos necesitamos otra vez retesteo de la 110 sobre la 20 cuando cruce el cruce de líneas móviles que va a ocurrir que un cruce alcista y a veces el precio tiende a venir a buscar dichos cruces entonces ahí le podríamos agarrar y buscar ese impulso si el precio viene a buscar el cruce y ocurre en el mismo instante este cruce ok vamos a hacer esto acá vamos a acercarlo para que me entiendan cuando el cruce de las líneas móviles trae un cruce alcista y viene con fuerza y el precio viene a buscar ese movimiento hacia arriba se supone que tiene que ir con mucha fuerza y lo impulsa con más fuerza hacia arriba valga la redundancia cuando ocurre el cruce este hacer si este precio hubiese venido a buscar acá hubiese sido con mucha más fuerza ok ese cruce o ese rebote vamos a decir el rebote ok el rebote del precio se viene a juntar ahí y tenemos ese cruce alcista lo mismo es hacia abajo si el cruce ocurre y el precio viene de abajo hacia arriba y viene digamos que acá ok vino acá viene la vela viene la vela buscando y ocurre este cruce pero no como lo tenemos sino que la 20 cruzando hacia abajo ese rebote va a ser con mucha fuerza hacia abajo ok es otra cosa que tenemos que fijarlo también cuando hay un cruce de líneas móviles algunos no les gusta o no usan los cruces de líneas móviles porque dicen es tardío pero nos da una señal hacia donde se va a mover el movimiento después ok después de ese cruce repitiendo si esto viene a buscar este cruce o viene a buscar la 110 posiblemente entraríamos a los 44 ok estaríamos entrando en una posición ya muy arriba muy cara pero se podría hacer con gestión de riesgo porque estar preparados porque cualquier cosa sucede afuera ya sea fuera de los Estados Unidos que afecta a los mercados o acá adentro posiblemente vengamos a testear nuevamente los 37 ahora si la agarramos a los 37 pues no estamos haciendo nada en este momento y esto fue para todos los bancos fue también para Banco América que estuvo atractivo Banco América por ejemplo que se le pegó acá todo esto muchachos todo por ahí de vender el video cuando se le pegó los bancos a los 29 cuando se le pegó a JP Morgan cuando presentó los números cayeron también por simpatía todos los bancos ok JP Morgan que se le pegó a los 107 si no mal recuerdo 107 que vino a buscar esto acá 107 106 ahí se le pegó mira donde le llamamos en este momento 122 dime si no fue muy buen movimiento y aún nos quedamos esperando los 105 pero mira donde ya va y acá te lo trajimos esta semana también a los 111 que vino a buscar y mira donde está en este momento 111 ya te estás echando 11 dólares por acción en este momento lo mismo que los otros Goldman Sachs por ejemplo a Goldman Sachs se le pegó mira donde va esto mira esto esto se le pegó acá 300 dólares último movimiento Morgan Stanley también se le pegó ok Morgan Stanley mira esto 91 acá 72 dólares el City también a City se le pegó se le pegó a Charlie Swart también se le pegó bajito no hace mucho 54 54 mira muchachos como siempre yo digo yo traigo a veces unos videos tan largos porque hay mucha información buena ok mucha muy buena información ok ahí lo tenemos 54 dólares para City en este momento el City se le pegó ahí mira los 44 incluso nos dio una mejor oportunidad a partir de los 43 dólares excelente ok a esto no se le tiene miedo lo mencionamos están a muy buenos precios los bancos porque esto ya estaban tocando precios 2020 Chase también ya estaba acercando ese precio 2020 y las hemos agarrado las hemos agarrado a muy buen punto ok vamos a revisar cómo cerraron las compañías las grandes muchachos las que nos gusta nosotros las que tenemos en el portafolio hoy tuvimos algunas oportunidades también ya las vamos a revisar un poquito más adelante ok tenemos ahí a Google cerrando los 122 Google no nos queda dar entrada nuevamente muchachos no nos quiere dar entrada al menos que vayamos para largo muy largo plazo allá la 110 a partir de los 120 podría ser me gusta la 20 a partir de los 117 50 114 esperemos que nos dé eso porque rompiendo estructura como los índices rompieron estructura ya han roto estructura si me olvido decirte eso que en los índices hemos roto estructura no tendencia estructura si ok Tesla mira Tesla 900 dólares precio objetivo que le pusieron a Tesla esto está esto está viniendo la acción ok a los 1150 ojalá que no venga a buscar los 1150 antes del split ojalá que no lo haga sino que que caiga porque digo esto dale tú estás loco yo quiero que subo para sacar ganancias yo sé muchachos yo sé pero yo sé que muchos también miembros de la familia quieren comprar Tesla y también hay que pensar en ellos ok y ojalá que no venga a buscar los 1150 porque si no les estaría saliendo una acción un poco más cara de 383 dólares si hacemos la división entre 3 recordemos que esto va a ser a 3 y dependiendo por ejemplo mira si esto hoy fuera el split 900 dólares dividirlo entre 3 te tocaría 300 dólares ahí si estaría un poquito más atractiva si o no 300 dólares para volverla a comprar nuevamente si la quiere comprar ok y esperemos que después del split suba porque siempre hace eso Tesla sube como el Spawn porque muchos están comprando pero el siguiente día o dos días después tiende a retroceder caímos un 39% en el primer split que se hizo de Tesla en el 2020 ok vamos a ver cómo reacciona esta vez Tesla vamos a ver ahí en los 900 pegar a los 200 yo no le pego al menos que tú quieras arriesgarte ahí ok al menos que tú quieras arriesgarte ahí y yo le sigo esperando a la 20 y no quiere venir a tocar la 20 si se acercó el otro día ahí si tú le pegaste a eso lo mencionamos en su momento cuando estábamos hicimos el video de los 837 839 que no era muy mala zona para pegarle si tú estabas comprando antes del split y tú querías comprarle desde el split ok que estaría muy buena zona para pegarle seguimos meta 180 para meta mira esto 170 es el último movimiento pues ahí le espero nuevamente el cruce de líneas móviles apos uff mira 172 recuperación en forma de B esto se conoce así ok en trading se conoce recuperación en forma de B y sabes quien hace esto nomás las compañías de calidad suben constantemente ok suben constantemente y esta es una de ellas esto es un monstruo muchachos un monstruo bien que vamos a hacer cuando venga a buscar el doble techo ve si hacemos un corto a ver si nos vamos en corto ahí ok ahí si nos vamos en corto vamos a ver tremenda compañía recuerda porque tú crees que tengo esto azul ahí arriba porque analistas dijeron ok es una opinión claro es una opinión pero revisando los números de apo ok encontraron esto es para mediano o largo plazo ok no es para mañana no es para otro mes no no es para largo plazo en su momento apo la teníamos a partir de los 174 y dijeron mira es posible que apo suba un 70% más y eso lo estaría mandando a los 298 no se nos extrañe o que no se te haga extraño que apo antes del split recuerda que costaba 700 dólares ok 700 dólares y siempre así o lo ha hecho apo cuando se hace el 11 split y se mantiene arranqueando pero cuando pasa 1 2 3 años después del split vuelve a agarrar tendencia y siempre se acerca a los 500 600 y 700 dólares en la historia no lo estoy diciendo yo el gráficamente no lo vas a encontrar aquí porque la gráfica se ajustó ok se ajustó cuando se hace el split la computadora el bot lo que sea que hace y ajusta la gráfica de precio entonces ya no tenemos eso pero si los que hemos estado en bolsa por mucho tiempo y le hemos prestado atención cuando las compañías presentan o hacen el split como se han comportado después y cuánto tiempo les ha costado para venir a buscar nuevamente ese precio alto y Apple lo ha hecho siempre ok siempre ahí te la dejo nomás como una como una información ok como una información que le vamos a pegar ahí a los 172 yo no lo haría espero ir a un retroceso por lo menos muchachos Amazon Amazon tremenda compañía pegar a los 200 tampoco estamos haciendo nada 143 ahí estoy esperando a partir de los 132 posible movimiento para pegar ahí se está sacando la ganancia al menos que hagamos una locura y vamos para largo plazo 5 3 años ahí a los 143 pensando en el Fair Value aún tenemos movimiento pero que no te vayas a ir de espalda como siempre yo digo si esto viene a caer los 100 dólares ay no me muero porque me metí muy arriba ok recuerda que el que va para largo plazo se olvida de las líneas móviles ok para largo plazo él compra constantemente constantemente porque va para largo plazo ok para largo plazo mete mete y mete porque él va acumulando para largo plazo pero tampoco vamos a ir a meter ahí arriba tampoco tampoco hay que pasarse tampoco aunque vayas para largo plazo no vas a estar comprando unos Volta High de las compañías 187 ahí no ahí eso es locura ok aunque vayamos para largo plazo si la acción nos da una mejor oportunidad y viene a buscar la 20 y viene a buscar la 50 ahí si le pegamos ahí no me gusta pegar la 200 aunque vayamos para largo plazo en Microsoft también pegar la 200 caramba es que todo esto fue oportunidad mucho todo esto fue oportunidad y ¿sabes lo que a veces nos lamentamos nosotros? es no tener más capital para poner acá para poner acá porque aquí se le inyectó con fuerza pero hubiésemos deseado meterle más a Microsoft meterle más a Amazon meterle más a Apple ahí abajo a Meta ahí por debajo de los 160 ¿por qué? porque nosotros no tenemos dinero limitado muchachos no somos millonarios ok pero si estamos cargados por ejemplo yo estoy cargado de Amazon te conté que saqué casi todo lo de Bava aún tenemos Bava ahí y lo vino a meter a Amazon porque confío más en Amazon que tenerlo en esa en Bava así recordemos que está a punto de ser expulsada de la bolsa ok Nvidia también la tenemos a los 187 buscándolo a 110 ahí no hacemos nada esto se le pegó a partir de los 170 esta semana se le pegó acá pegadito por debajo de las 50 mira donde le llevamos ya es Nvidia muchachos no es que Nvidia no sigue le va a caer está cara en Nvidia sé que está cara en Nvidia pero hay oportunidad hay oportunidad por debajo de Super Value AMD donde la estoy esperando pues a partir de los 96 la tenemos en este momento a los 100 dólares pero si tú le pegaste los 75 si tú le pegaste los 72 como nosotros 73 no estamos haciendo nada acompañemos el movimiento dejémosla correr ok TSM igual 90 donde se le pegó a los 84 85 dólares dejémosla correr ASML también 575 si le pegaste a la 20 dejala correr si la traemos desde acá abajo la estamos dejando también que vaya a tocar la 200 o por lo menos que van a buscar Super Value los 800 dólares Intel 35 34 muy buenas oportunidades para Intel espero que la hayamos agarrado cual con 151 ahí no hacemos nada le estamos pegando a las 50 a partir de los 139 138 aproximadamente para poder entrar Micro Technology no hace mucho también esta semana le pegamos a los 57 que es la zona que tenemos nosotros para operar que respetó muy bien ese soporte le llevamos a los 65 ya muy bien Texas Syndrome sacando ganancia a partir de los 185 diríamos nosotros si la tenemos AMBA lo mismo sacando ganancia reventando la 110 si la quiere llevar para largo plazo que ven a buscar la 200 pues la llevamos hasta los 120 dólares lo mismo con ON ON está tocando Holta High haciendo nuevos Holta High nuevamente a partir de los 172 caramba que compañía esta que lo ha hecho muy bien muchachos yo sé que muchos tienen también a ON de ustedes ok se le pegó los 48 se le pegó los 45 se le pegó los 50 millones le llevamos a los 71 dólares Airbnb 124 Airbnb la tenemos desde los 88 dólares 90 111 el último movimiento mirándole llegamos 124 muy bien muchos para hacer billetes máquinas para hacer billetes adobe 445 donde la estamos esperando ahora como mínimo la 20 sería ahora 418 o la 50 397 386 362 fueron las zonas que se le pegaron incluso incluso a partir de los 343 341 tremendas oportunidades muchachos espero que no le hayas dejado caer o dejarlos pasar ok CRM 189 cerrando CRM la estamos esperando a partir de los 167 como mínimo la 50 a partir de los 178 fair value 273 auro de sacando ganancia a los 233 ahí estamos sacando a mí este rompimiento que está y ahora si seguimos así muchachos esto va a venir a buscar los 258 fácilmente 258 vamos a ver la semanal como la tenemos y una semanal tenemos ahí cruce hay un rechazo ahí si revienta estas dos líneas pues nos vemos en 258 voy a buscar los voltas ahí todo va a depender de como está el movimiento en el mercado si tenemos otra semana subiendo o por lo menos todo este mes subiendo en el mercado recordemos no podemos ir subiendo vamos a subir todos los días eso es mentira vamos a tener un mercado mixto retrocesos pequeñitos subidas pequeñitas también nada así exorbitando subiendo como loco pero gradualmente vamos a ir subiendo recuperándonos ok a esperar a septiembre vamos a ver esperemos que nos den oportunidad a estas compañeras muchachos porque se nos están escapando ok pero no se nos están escapando porque nosotros las agarramos ahí abajito ok lo que vamos buscando ahora es volverles a pegar no vamos cerrando ahí en sí le estamos esperando a los 50 a partir de los 15 14 dólares para poderle pegar a esto ok donde tuvimos oportunidades fue en Johnson & Johnson ok aquí sí tuvimos oportunidad el día de hoy aquí sí tuvimos oportunidad para nuestro primer movimiento cuidado porque todas estas farmacéuticas se están viendo involucradas en un problema como el medicamento para la acidez estomacal Santac ok porque algunos pacientes que han tomado esto o personas que han tomado esto lo han tomado por mucho tiempo y esto tiene un componente que causa cáncer ok lo ha hecho un estudio y hoy se están viendo involucradas estas compañías varias porque tienen varias que distribuyen y algunas que tienen parte de la patente ok tenemos ahí Johnson & Johnson los 165 primer movimiento no se ve nada mal ok me gustaría que viniera a buscar los 156 154 que Johnson & Johnson se viera a quiebra con esto no muchachos Johnson & Johnson está preparada para este tipo de problemas demandas problemas con alguna patente ok están preparados pero esto mete miedo a los inversores por eso hay ventas y para nosotros si alguien está vendiendo allá va a ser oportunidades para nosotros para seguir acumulando ahí es primer movimiento ok me gustaría que viniera a buscar los 153 154 que es una zona que tenemos muy buena sería ok segundo movimiento lo estaríamos haciendo si esto viene a caer a partir de los 147 si viene a caer 137 todas esas zonas son para operar ok pero mientras tanto el primer movimiento lo tenemos ahí cruce alcista que va a ocurrir aquí hay que ir con cuidado con cautela no meter todo ahí una sola de una sola vez en la primera jugada no metemos todo sino que vamos gradualmente ok gradualmente la tenemos ahí los 165 primer movimiento no se ve nada mal pero cuidadito porque puede caer más ok con gestión directa vamos a ver cómo se comporta la próxima semana y en qué deparan estos problemas que están teniendo ok otra compañía o farmacéutica que está en ese mismo problema es GSK ok el mismo problema y mira dónde la tenemos 36 dólares atractiva si está atractiva si le pegaste a los 34 muy bien dónde puede caer a esto a los 31 puede caer a los 30 así que vamos con cuidado con gestión de riesgo también ok están interesantes todas estas sí pero también tenemos que poner el problema que tiene problemas legales litigios por todos lados para esta compañía sobre ese medicamento este medicamento se veía prohibido en el 2019 y le volvieron a poner nuevamente ok pero la FDA dio la autorización nuevamente pero hoy tenemos el mismo problema otra vez ok por un componente que tiene esto que causa ya tú sabes cáncer ok la tenemos ahí también a Sonify o Sonify que también está el mismo problema la tenemos a partir de los 44 esto vino a buscar los 42 posiblemente la siguiente semana se siguen estos problemas o se incrementen en el fin de semana esto venga a buscar los 42 o se acerque a los 38 o venga a buscar acá el piso de 2020 los 34 dólares ok estas son compañías son varias ya te vamos mencionando 3 ok viene otra Jaleon esto acaba apenas salir de la bolsa y está metido en problemas ok la tenemos acá a partir de los 667 esto vino a buscar los 605 es un IP con los IP hay que tener cuidadito ok a los 65 por debajo de los 62 posiblemente hay pero hay que vigilar de cerca esto y con los IP hay que tener muchísimo cuidado Pfizer también está metido en este problema ok porque posee parte de la patente aún de este medicamento la tenemos ahí se recuperó rápido a los 50 a partir de los 47 también me sigue gustando a partir de los 45 dólares es la zona que yo espero Pfizer ok es la zona que yo espero Pfizer ahí posible entradita técnica a los 47 ahí donde está a los 50 si quiere sacamos algo de ganancia algo de profit bien pero yo lo estoy esperando más ajo esperemos que nos dé oportunidad ok ahí recuerda que tenemos un gap ahí por eso la estamos esperando a partir de los 45 dólares ya se le ha pegado a los 45 ya se le ha pegado a Pfizer a los 40 a los 38 muy buenos movimientos ahí muy buena compañía te paga también un buen dividendo pues si la queremos tener excelente ilumina ilumina también la estamos vigilando de cerca porque es tremenda compañía ok esto es de genes ok esta perdió sus opciones las proyecciones también no son buenas para seguir en determinante por eso la vimos retroceder no estás viendo la huella que dejó el precio porque esto es huella ok las velas o las líneas muebles son huellas donde se mueve el movimiento ok entonces no vemos la huella que nos dejó pero ayer a esta hora que estaba presentando Bernie la teníamos a doble piso a partir de los 174 incluso un poco más abajo si alguien la cogió ahí estupendo que hicimos a la 20 que contamos sacar algo de ganancia a partir de los 2 10 sacamos nosotros y vino a tocar los 111 pegaditos a la 20 sacando algo de profit por cierto recordemos que es biotecnología ya tú sabes cómo se mueve ok una patente mal para esto y se tumba una patente le sale bien o algún estudio clínico le sale excelente esto va a buscar la 200 y esto se mueve así como la espuma pero hay que ir con cuidado 108 se ve interesante si no tuviéramos pegadito a la 20 porque técnicamente no entramos pegado a la 20 pero si estamos pensando en mediano o largo plazo a pesar que es una biotecnología podría ser a los 208 no se ve nada malo en los 208 pero hay que tener cuidado porque ellos dijeron que van a tener menos 20 para el siguiente trimestre cuidado ya sabemos que sucede con esto ok que puede venir nuevamente a buscar como mínimo esos 185 dólares que sería la parte de acá ok ahí podríamos pegarle porque respetó muy bien los 198 porque tenemos en el soporte los 198 casi buscando el piso de 2020 por eso me gusta estamos buscando el piso de 2020 que va a venir a buscar nuevamente esos 500 dólares ni idea muchachos ni idea pero que está a muy buenos precios y por eso le hemos estado siguiendo últimamente no es la primera vez que traemos a Illumina a Illumina le empezamos a seguir a monitorear de acerca cuando empezó a retroceder muchísimo desde acá ok y ahí la tenemos 108 pero le hemos pegado a partir de los 178 fue el primer movimiento que hicimos nosotros y ayer nos volvimos a cargar un poquito más abajo y sacando ahora reduciendo la posición a partir de los 110 dólares ahora y ahí la llevamos 108 no se ve nada mal no se ve nada mal pero hay que ir con cuidado porque ya tú sabes biotecnología tú sabes cómo se mueve cuidadito pero no se ve nada mal 208 estás preparado para ver caer Illumina un 30% hacia abajo que venga a buscar los 150 140 dólares si estás preparado estupendo si no estás preparado para ver caer esta compañía desde que la compras un 50% más hacia abajo no ni te acerques ok porque esto es volante biotecnología es muy volante ok otra que estuvo cayendo fue zinc ahora compañía esta de transporte de vagones la tenemos en este momento a partir de los 50 y no se recuperó mira cayó vino a buscar las líneas móviles vino a buscar una de las zonas que teníamos que ya la quitamos que eran los 140 y los 49 dólares y hoy la estamos esperando a partir de los 44 a partir de ahí la estamos esperando nuevamente esto es por dividendo si te gusta ok para operar vamos a revisar ya que estamos en transporte UPS como le fue ahora UPS UPS excelente las dos se portaron bien UPS HUNT también que la estamos sacando mira 204 se harán en este momento acá se le pegó muchacho donde se le puede pegar a esto sería la 200 ahora fíjate comprando ahí arriba ahora sería aquí ahora a partir de 197 pero que la venga a retetar y no la pierda o que venga a buscar el cruce de línea móvil que pueda ocurrir ahí también cruce de alcista y esto ya es alcista las líneas móviles ya se van en formación alcista lo vamos buscando si nada nada ocurre extraordinario en en bolsa vamos a tener la estructura alcista para esto y esto lo tenemos último movimiento fue el 175 también se dijo este pero me gustaba el de 275 y no te lo dimos en el pasado no te lo estamos diciendo ahora en el pasado te lo dijimos ahí en el presente por eso yo trato de traer la información buscando información por todos lados leyendo noticias quemándome los ojos ok para traerselas a ustedes aquí ya ya traídas servidas ahí depende de ti si quieres operar que tú no vas a operar por opinión de otro pero siempre vas a hacer tu análisis tu propia investigación pero quien no conoce a UPS quien no conoce a UPS tremenda compañía ok tremenda compañía y con la vez en los 175 la vez a partir de los 169 la vez a partir de los 165 166 lo quedamos esperando su fair value de los 160 no lo vino a buscar pero ahí es una zona buena para operar lo mismo que junto el fair value es 144 ok para para JB y esto va a decir que no le vamos a pegar ahí ok y quedamos esperando fair value 144 pero esto vino a buscar mira 154 155 166 que se le pegó este otro movimiento a la 50 a partir de los 167 y me vas a decir que no vamos a sacar ganancia a partir de los 195 claro si tú quieres sacamos ganancia o reducimos posiciones y por qué cayó esto hasta abajo Alex y te lo mencionamos también cuando escuchamos recesión esto fue cuando escuchamos los recesión 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 por todos lados y siempre te lo mencionamos las primeras compañías que van a caer si escuchamos rumores de recesión es transporte y las primeras que se van a recuperar cuando ya estamos en recesión o estamos en medio o estamos saliendo de ella es transporte que se va a recuperar primero si no ve el ejemplo acá espero que estemos aprendiendo algo no lo dice Alex lo dice la historia yo te traigo la historia hemos analizado el SP hemos analizado las compañías para traértelas acá algunas les hacemos el análisis fundamental antes de traértelas pero otras tienes que hacerlas tú no todo todo se te va a dar porque ese es el error darte todo ok ok cuando estamos ganando felices pero si algún movimiento se le pegó acá a la 50 y esto cayó este bata no sirve no le eches la culpa a los demás tú operas ok y hace tu propio análisis primero pero que te hemos dado buenos movimientos buenas zonas porque nosotros operamos por zonas yo no te doy señales no te vendo señales no te vendo nada no te pido nada no te pido dinero nada lo único que te pido es que me regales tu like que se te suscriba lo único barato gratis es lo único que a veces ni pido suscríbete al canal no cada quien se suscribe si quieres si te gusta el contenido ok si te suscribes y me regalas tu like gracias de corazón ok es lo único con eso me pagas la información que te traigo acá con un like con suscribirte con comentar para que youtube el algoritmo de youtube vaya recomendando más al canal para ir creciendo ok es lo único pero yo que te voy a estar pidiendo dinero que te voy a estar llamando que te voy a ir mandando mensajes dice hey mira puedes pasarme tu número de broker tu número de cuenta bancaria jamás jamás o que te voy a decir mira tenemos para que invirtamos acá te voy a llevar tu inversión te lo voy a multiplicar eso es mentira eso es mentira muchachos nosotros nunca te vamos a pedir información jamás no te dejes atar casaca por nadie allá afuera por favor ok nosotros no somos chiquitos no acabamos de nacer no nos chupamos el dedo no tenemos dos deditos de frente ok para dejarnos de estafar así estamos en pleno siglo XXI en este momento para que alguien te venga a estafar con estas ondas así por favor nadie ok nadie ningún youtuber que se respeta te va a estar pidiendo dinero jamás ok jamás por favor no quedamos en estafa seguimos muchachos lo tenemos ahí que estamos haciendo nosotros sacando ganancia sacando un profe ok y no es que estoy diciendo como ganancia porque se trajo por lo que estoy diciendo mira siempre te voy a decir como por ejemplo en ver a eso ver a eso yo te digo siempre mira ahí hay oportunidad como en como en ilumina por ejemplo que tenemos oportunidad a los 45 mira cuando Verizon venga aquí unos cuantos meses y venga ya a los 54 ahí voy a venir yo el metido de Ale a decirte mira que no le pegamos a esto a los 44 pues entonces que estás haciendo a los 54 sacando que sacando ganancia porque porque ya te ya te dimos la zona si operas es tu decisión si no operas pues es tu decisión también ok pero esta es tremenda compañía y recuerda no es una recomendación es una recomendación pero Verizon está atractiva otra que está atractiva AT&T atractiva 18 estaba mejor atractiva en la mañana que ayer 18.5 18.4 y aún la estamos esperando los 17 por debajo del gap que tenemos ahí pero esto está atractivo primer movimiento ¿te gusta la compañía de dividendo? esta ¿te gusta la compañía debajo de 20 dólares? aquí tienes una ¿te gusta alguna compañía por debajo de 50 dólares? tienes a Verizon entonces muchachos ¿dónde estamos? ¿si o no? ¿te gustan las compañías por debajo de 50 dólares? tienes a Verizon ahí tenemos a Verizon 45 44 dólares espero que les haya pedido a los 43 anteriormente porque también se trajo ¿y cuál es esa zona que tenemos ahí? ¿cuál es esa raya verde que tú tienes ahí Alex? es zona que tenemos nosotros para operar y la vino a buscar no solo una dos veces zona para operar ¿ok? soporte y resistencia zona para operar así es muchachos nos han dado muy buenas oportunidades el mercado ¿ok? la China es como la China ya tú sabes por qué estaban cayendo el teléfono de la noticia en el segundo video porque tres compañías grandes de China están saliendo voluntariamente de la bolsa porque van a ser expulsadas de acá porque ellas saben que no van a cumplir ellas saben que el gobierno no les va a permitir que se haga la auditoría por parte de las autoridades de la sed de acá de los Estados Unidos por eso estuvimos cayendo el día de hoy y esta baba yo tengo baba pero no estoy expuesto porque mira estuvimos atrapados desde el año pasado muchachos en esta miércoles atrapados por mucho tiempo y al fin vimos la luz cuando vino a reventar la 200 ahí sacamos todos nosotros pum llevándolo para Amazon ahí pegaron los 94 yo lo sigo esperando los 88 entrar salir mejor zona para pegarle esto a partir de los 81 hasta los 73 zonas para operar entrar salir porque no sabemos si baba va a decir mira el gobierno los va a meter a traba no los va a dejar que las autoridades de Estados Unidos hagan auditoría me salvo porque tú crees que se está poniendo 100% en Hong Kong porque tú crees que está buscando otros mercados ok ya abrió también en Singapur por algo si o no el mejor mercado es acá en Estados Unidos pero como no le va a dar la oportunidad al gobierno sino porque baba puede decir te doy acceso a mis documentos pero si China dice eh cuidadito no me entregues nada ok no me entregues nada no lo entregues así que cuidado estas compañías no se mandan ellas solas papá manda ya papá gobierno así que cuidado ok NIO la tenemos a partir de los y esta mira esta es peligrosa porque esta tiene mucho nexo con el gobierno chino hay que tener cuidado también con NIO esto es entrar y salir ojalá que el gobierno les acceda pero con las tensiones que tenemos en este momento uy 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 quien sabe ok Baidu RoboTaxi muchachos RoboTaxi autónomo lo que quiere este en la Baidu lo está logrando solo fíjate esto 140 en este momento esto lo necesitamos a partir de 218 104 que se le pegó ya sacaste ganancias se supone a partir de 156 tampoco vamos a ir a comprar todo en China ok no lo vamos a exponer no vamos a ser locos al menos que tú tengas de Interactive Broker y puedas comprar esto allá es la única forma ok en el mercado de Hong Kong si no no estamos haciendo nada eh FUTOP nada ok nada BlackRock muchachos esto si mira esto si lo podemos cargar pero no ahí donde está ahorita acá donde está a partir de los 584 mira donde está en este momento ay 751 bien buscando super value muchachos Shopify Shopify la estoy esperando por lo menos a los 35 nuevamente para pegarle otra vez ok para pegarle a Shopify a los 35 la estoy esperando 40 30 la tengo y 29 los precios que yo tengo pero mira esto con base como está con base en este momento con base la tenemos cerrando semana a partir de los 90 se movió bien a la 20 estamos esperando para con base ola que nos deja oportunidad ok vamos a revisar también muchachos como les fue ahora Coca-Cola Coca-Cola la mayoría de compañía hoy les fue tuviera un muy buen día ok Coca-Cola solo en Johnson que tenemos oportunidad ahí Verizon que se ve atractiva Ilumina también que tenemos por tener para pegarle ahí GSK eso de la farmacia pero hay que tener cuidado ok Coca-Cola ahí no se hace nada muchachos ahí no se hace nada ok Lemonade Lemonade le fue muy bien en sus millones rompiendo la 200 muchachos lo que tienen Lemonade felicidades saquen ganancias nosotros Lemonade la tenemos desde los 17 dólares aquí estoy haciendo los 32 casi 100% de ganancias muchachos casi 100% de ganancias reduciendo posiciones saliendo completamente la compañía no estoy saliendo completamente de Lemonade sostenemos a Lemonade para mediano o largo plazo ok la llevamos ahí todas las compañías de litio que te trajimos también en el segundo video siguen subiendo siguen subiendo ok hay que agregarlas a la lista de seguimiento muchachos porque lo están haciendo muy bien mira esto 76 pero para entrar en los precios objetivos que le pusieron estos 89 ok la otra también esta Albert Mal corporecho esta también esta cita la trajimos en el pasado los 172 mira donde la tenemos que estoy yo haciendo los 282 sacando ganancias buscando el taja de muchachos pero saliendo completamente no porque la cogimos a muy buen precio me parece que la cogimos a muy buen precio los 172 si alguien le pegó en estos otros puntos abajo excelente excelente este material se utiliza para hacer baterías para los vehículos eléctricos y para largo plazo nos pudiera dar mejores rendimientos ok esperemos de que sea así vamos a ver Roku también que estaba atractiva Roku en la mañana 83 no la estoy esperando un poquito más abajo a Roku ok ahí sacamos ganancia de Roku vamos a ver Walmart muchachos que Walmart presenta Airnix la próxima semana vamos a ver que nos dice Walmart ojalá que no tumbe el mercado ok con opciones muchachos porque esta pudiera tumbar a muchas ok ya sabes que pasó cuando Walmart presentó más lociones se vino abajo Dollar Tree Dollar General Kroger todas estas compañías se vinieron abajo si esto sucede esta vez juez esto acá esta tremenda caída que teníamos allá ante las lociones teníamos a Walmart los 145 de 145 venimos a caer hasta 118 puede suceder esta vez lo mismo no lo sabemos ok puede venir a buscar nuevamente los 117 si presenta mal puede venir a buscar los 115 que son precios de 2020 pero se dice mira buenas ventas proyecciones para el año ya dijeron que no que las proyecciones para el resto del año dijeron no vamos a tener menos ventas ya te lo dijeron no venga después de hacerte el extraño de no mira Walmart no dijo nada Walmart dijo esperamos ver menos ventas para el resto del año 2022 ok menos ventas vamos a ver que nos dice esta vez ok bueno presente Arnes pegado a la 110 nosotros no operamos vamos a operar los números primero porque ya la traemos desde los 118 y los 120 ahí la llevamos otra que está presentando va a ser Target lo mismo esta ya se le pegó perdió su Sony lo mismo que Walmart el mismo movimiento que estaban cargadas de inventario cargada de personal ya sacaron personal sacaron algunos productos también vamos a ver si nos dicen que siguen cargadas de ese inventario aún ok vamos a ver porque Walmart fue otra compañía que empezó a recortar personal también porque se cargaron demasiado ok ahí a partir de los 172 le podríamos pegar no porque estamos en una en una compresión bueno tú dependes donde tú quieras comprar tú tomas tus decisiones donde vas a meter tu plata técnicamente no tendríamos oportunidad ahí pegadito a partir de los 164 a la 20 puede hacer pero si tú le pegaste junto con nosotros a partir de los 140 incluso más abajo entonces no estamos haciendo nada vamos en un movimiento si esto presenta malo serio o presenta números mixtos tanto Walmart como Target entonces la vamos a esperar nuevamente a partir de los 140 o si se acerca a los 140 por lo menos a los 50 son nuestras zonas para pegarle tenemos las zonas entonces nosotros necesitamos operar ya tenemos la zona donde la zona la zona perdón para tomar profit dale la 200 tengo yo la primera zona para tomar profit aquí no hemos sacado ganancia ahorita en Target ni Walmart en Walmart si la vez anterior pero hoy que le volvimos a pagar nuevamente no hemos querido sacar ganancia no hemos querido sacar porque queremos acompañar si Walmart cae le pegamos si Target cae le pegamos si viene a dar buenos puntos ya tiene las zonas ya tiene las zonas números mixtos malos peor a las 50 dependiendo como venga o si viene a buscar estos puntos bajos esa es la zona para operar nosotros doble piso después nos diga que no tengo zonas para pegarle tenemos zonas ok acepto por banales también si te convence pues le damos si no te convence vamos más abajo a 114 ojalá que vean buscar los 114 porque yo la sigo esperando ahí me gusta la compañía yo la estoy esperando 114 me va a quedar creciendo la barba esperando pero como a mí me gusta le doy a los 140 porque me gusta la compañía sé que esto es una máquina para hacer dinero Target Walmart no muchos decían que Walmart no servía acá muchos decían que Target no servía no esto no sirve no es que voy a esperar que caiga más no 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 lo da oportunidad hay que cogerla por eso se le pega por zona y no de una sola vez no de una sola vez siempre de poco a poco gradualmente otra que está presionando va a ser Jondipo Jondipo está ganando los 314 me gusta ahí Jondipo para pegarlo los 314 antes de sus earnings Fair Value 255 hay que tener cuidado medio de una compresión no me gusta ¿por qué no me gusta? porque la traemos de los 277 la traemos de los 12 tintas 269 y el otro que le pegó a partir de los 135 le pegaste el mejor precio que nosotros a Jondipo presenta buenos en la 200 sobre la 200 sacar ganancia allá ven me niego a buscar los 242 342 340 sacando ganancia si presenta mal ¿dónde son las zonas para operar? si presenta mal Jondipo 50 si no son tan malos acá 304 si son ahí mixtos 50 van a ir a buscar los 293 si son malos 277 los dobles pisos que es la mejor zona que podemos agarrar a Jondipo tremenda compañía y Jondipo va a mover al mercado inmobiliario ojo con lo que haría con las proyecciones que nos dé para el siguiente trimestre y para el resto del año ojo cuidadito con Jondipo y Lowe's también presenta ok Lowe's presenta también creo que Jondipo presenta primero después pone Lowe's y si alguien presenta mal esta se mueve por simpatía pero a esta también ya les pegamos ya reventó el super value ok que eran los 203 esta se trae desde los 170 dólares incluso alguien le agarró más abajo también esta zona acá a partir de los 160 pero la tenemos de los 170 cuando estuvo cayendo mira donde va en este lo mencionamos teníamos muy buenas oportunidades ahí ok Rivian muchachos Rivian que presentó ayer Ernest Rivian la tenemos de los 19 de los 20 dólares aquí le tenemos a los 38 Rivian para pegarle en medio la compresión arriba la compresión nosotros no entraríamos me gustaría pegarle como mínimo los 31 30 dólares ok si nos queremos arriesgar un poquito más a los 34 pegadito allí a la 20 con un poquito de trampa siempre pensando que este es muy volátil que puede caer nuevamente acá mira a partir de los 19 15 dólares otra vez ok seguimos drag king el drag king en la mañana la trajimos porque un miembro de la familia la pidió drag king ya se había traído anteriormente acá a partir de los 9 con 71 muy buena zona ok lo mencionamos acá si nosotros íbamos para largo plazo largo mediano plazo a los 18 dólares no se miraba nada mal ok congestión de riesgo porque puede venir a caer nuevamente a los 50 otra vez acá a partir de los 11 dólares pero que no se veía nada mal drag king que me gustaba a los 16 pero que a los 18 íbamos para mediano o largo plazo no se veía nada mal si alguien le pegó ahí ya estamos ganando por lo menos casi 2 dólares o 2 dólares ya ok tenemos la 200 cambio de movimiento ya cambio de tendencia no tenemos ok cambio de tendencia no tenemos por el movimiento que lleva así porque no hemos cambiado tendencia en este momento aunque estemos subiendo si tenemos movimiento así me gusta el movimiento pero cambio de tendencia no ok no porque tendríamos que superar este alto que casi ya lo superamos y el cambio va a ocurrir cuando las líneas móviles se da en la vuelta ahí vamos a estar hablando cambio de tendencia ok formación alcista 20 amarilla la azul y la roja ok 20 50 110 y 200 esa formación ya estaríamos hablando cambio de tendencia porque aquí podemos tener un rechazo en la 200 y venir a caer nuevamente por la 50 así que vamos con cuidado el movimiento que lleva bonito que rompió estructura si eso si rompió estructura muy bien ahora lo que tenemos que romper es la 200 apoya que podríamos tener un movimiento allí ok podríamos tener un movimiento allí si viene a buscar empuje liquidez al cruce porque posiblemente lo venga a buscar a los 16 para seguir subiendo buscar esa liquidez y tratar de romper la 200 ok otro movimiento que podemos hacer con el reviente la 200 lo mismo rompimiento apoyo en la 200 que no la vuelva a perder y lo podemos ir dependiendo manejando el volumen también ok muy bien lo está haciendo si tú la agarraste acá los 9 dólares acompañemos el movimiento acompañemos el movimiento porque esos 9 dólares fue muy buen por eso que la cogimos acompañemos mediano largo plazo nosotros eso lo financiero no pretendo hacerlo pero si la cogiste esos 9 10 dólares 11 dólares mantengamos un poquito más ok podemos reducir posiciones pero mantengamos drag king nos podría dar una sorpresa a corto o mediano plazo vamos a ver que nos dice el tiempo ok pero me parece siempre drag king siempre me ha gustado ha sido golpeada por las apuestas y todo eso porque hay mucha competencia allá afuera también así que vamos con pero vamos con cuidado ok vamos con cuidado muchachos for como se movió for el día de hoy pues allí muchachos la 200 sacando ganancias ixxi también se movió muy bien a partir de 119 113 me duele decir esto pero 113 es la entradita ahora si le pegamos acá abajito me duele porque esto tuvo muy buen aporte y te lo trajimos yo creo que te cansaba con ixxi y con C-Limit muchachos aquí hay oportunidad en estas compañías hay oportunidad para algo plazo de baja super value démosle ahí está muchachos caramba énfasis en el y también mira esto esto se fue 300 dólares ya vino carlos 305 306 154 oportunidades oportunidades muchachos que no se dejan escapar no se dejan pasar ok otra oportunidad es Lyft por ejemplo Lyft donde me voy a oportunidad a los 12 dólares mirándole la llevamos Uber 19 20 dólares para Uber 32 dólares pegados a los 200 eh la quiero comprar a los 32 dólares no 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 como voy a querer comprar yo a los 32 imagínate si tú no te gustaba Uber a los 20 entonces a los 32 no me gusta ok ni me acerco no voy a cometer ese error ahí ok Yune Sauer Yune mira dónde está 58 pegado a la no sé pegado a la 110 perdido muchachos porque caramba está acá 33 fue el último movimiento que trajimos ok fue el último movimiento muy bien mira esto mira esto yo sé que hay muchos ahí acá en Yune pero espero que le hayamos pegado a Yune y si le pegaste a Yune allá arriba allá arriba 88 que no nos olvide y espero que hayas hecho cosa abajito espero que haya hecho cosa esta compañía para largo plazo me parece muy buena metaverso para largo plazo que va a venir a buscar nuevamente los 200 dólares ni idea si lo viene a buscar a sacar ganancia muchachos mira imagínate que imagina todo es posible nada está escrito en piedra imagínate que le pegamos a los 33 y esto viene a buscar esto acá 229 vamos a ver 199 mira 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 el rendimiento que te vas a meter si es que lo viene a buscar no estoy diciendo que lo va a venir a buscar y esta sube de repente así ok 500% de ganancia en esa posición de Yune si le pegamos a los 33 dólares si la viene a buscar si ahí alguna vez la viene a buscar unos 3 2 años por ahí mira eso no vale estaba muy alto va a venir a buscar super value por lo menos porque tiene que venir a buscar super value tarde o temprano a los 88 a buscar los 88 donde los tenemos muchachos 88 dólares 164% de ganancia dime si no es buen negocio es 169 64 perdón 164 54 con 98 se lo transformamos a capital es muy buena ganancia imagínate que compraste 100 acciones un número por tirar un número 20 acciones 30 acciones multiplica eso por 54 cuánto te va a dar el problema es tomar la decisión y yo siempre te he dicho cuando hablo de unit que a mí unit me parece una compañía especulativa porque lo es volátil lo es pero que nos puede dar muy buen rendimiento lo mismo te lo mencioné con roblox ok lo mismo te paso mencionando con upstar lo mismo te paso mencionando con rivian lo mismo te paso mencionando con lucy son compañías especulativas pero que nos pueden hacer ganar muchísima plata a corto plazo o mediano plazo sin esperar tanto tiempo ok upstar desde donde tenemos upstar nosotros 22 23 dólares mira donde la tenemos 34 lucy por ejemplo y esto puede dejar billetes cuando ya el mercado empiece a recuperarse porque todos van a buscar aquellas acciones que están abajo especulativas que en el pasado hayan dado muy buenos rendimientos no estoy diciendo que va a suceder pero es muy probable de que suceda nuevamente cuando ya estemos estables en el mercado ok a corto plazo pueden seguir cayendo si pueden seguir cayendo lucy te lo mencioné el otro día cuando el presentador Ernest que ayer a partir de los 17 no se veía nada mal a los 18 tampoco se ve nada mal así te lo voy a decir 18 no se ve nada mal sabiendo que esto sí quede claro sabiendo que estás invirtiendo en una compañía volátil volátil que no está generando capital en este momento sino que está quemando dinero como como Rivian gastando más de lo que están generando teniendo eso presente y preparado por si viene a buscar los 10 dólares excelente si tú no estás preparado para esto ni te acerques siempre lo he dicho si a ti no te gusta la volatilidad que es muy fuerte entonces vamos a las compañías más estables vamos a las gigantes vamos a un Google vamos a un Amazon vámonos a un Walmart a un Target que si se mueven no se van a mover con mucha fuerza esas son tus acciones a un Coca-Cola a un Pepsi a un McDonald's por ejemplo un Pfizer pero esto es especulación y esto es muy volátil pero que nos puede dejar mucha buena plata si que voy a meter todo acá mi portafolio en esto tampoco soy loco para meter eso tenemos el 10 el 5 o el 15 máximo 15% de nuestro portafolio para estar en especulación porque podemos estar en especulación porque las especulaciones nos pueden dejar muy buena plata pero no vas a tener todo tu portafolio en especulación lo estamos haciendo mal no 90% 85% de nuestra posición en el mercado debería estar en compañías de calidad calidad ok no cantidad calidad de compañías ¿cuántas compañías máximas yo puedo manejar Alex? siempre he dicho máxima una 20 para tenerlas controladas muy de cerca 20 pero puedes tener una 25 25 diría yo máximo 40 para estarlas monitoreando muy bien 40 sigamos holdeando ok ojo porque lo que están haciendo trading imagínate que hacen un montón de acciones cuando estás vigilando la número 40 la 1 se te escapó la 5 se te escapó para estarlas manejando ok para que no te estés con dolor de cabeza al menos que vayas holdeando ahí podemos sostener bastantes compañías para holding si la estamos consiguiendo abajito tampoco te vas a hacer loco teniendo 200 300 400 es difícil muchachos al menos que tú tengas la capacidad para manejarlas adelante adelante pero con cuidado siempre ok y las compañías no deben de exceder de un 5 un 15 un 20% de todo tu portafolio no deben de exceder ok no deben de exceder porque si te metes en un solo sector en una compañía con un 50 60% de tu portafolio cuando esa compañía cae así lo vas a ver también moverse para abajo porque para arriba yo te he dicho para arriba es muy bonito todos aplaudimos como una foquita pero cuando va hacia abajo estamos con la colita como el perro metida entre las piernas uy pensando que el mercado se va a ir a cero y ahí hay peligroso ahí es peligroso ok nos dejamos atrasar muchachos que tengan espero que hayan tenido una buena semana porque bueno la mayoría tenemos buena semana hoy no digas que no la mayoría estamos ganando algunos saliendo estamos ahorita empezando a sacar ganancias porque estamos saliendo breaking even donde habíamos comprado anteriormente pero la mayoría estamos sacando ganancias porque ya le hemos pegado ahí abajito a muchas compañías de estas que hemos mencionado muchísimas ok así que felicidades a los que todos que están sacando ganancias o felicidades a los que están viendo en su portafolio bien verdecito bonito esos son días son los que alegran ahora prepárate por si tenemos un retroceso y no vayas a estar vendiendo pérdidas ok no vayas a estar vendiendo pérdidas o tampoco vayas a estar vendiendo si ya sacaste suficiente liquidez , tranquilo no hagas nada manito hacia abajo ya no saques nada porque tampoco te vas a salir del mercado o vas a estar dejando solo poquitas posiciones no, no vamos manteniendo estamos reduciendo 10 un 15 un máximo diría un 20% por allá por acá poquito en poquito vamos haciendo acumulando acumulando cash acumulando para tener ya sabemos si retrocede ya sabemos donde tenemos la zona sabemos a que compañía le vamos a ir a dar con más fuerza y sabemos cuáles son las que se recuperan más rápido espero que hemos aprendido eso ok buscando soporte soporte doble piso se están respetando en este momento doble techo también se están respetando así que vamos con cuidado gestión de riesgos si estamos operando si estamos sacando ganancias también sin volverte loco saliendo completamente del mercado no lo podemos hacer porque después te va a doler te va a doler deshacerte de una compañía y después ver la que está subiendo y decir caramba ¿por qué me salí antes? ¿no? reducido a mí me pasó y me está pasando ¿con quién me está pasando? tú lo sabes me está pasando con RH yo me salí antes yo me salí antes de RH la tengo en otro portafolio recuerdo que yo manejo cuatro portafolios pero en el portafolio mío el personal mío yo me salí ok me salí y mira donde la tenemos en este momento y me está doliendo me está doliendo un poquito porque hubiera dejado algo por lo menos pero dije no viene la recesión y recuerda cuando tuvimos el producto interno bruto perdiendo dos trimestres y esto estaba ahí arriba y yo no aquí me salgo y salí completamente y mira ahora por eso no se recomienda salir completamente de una posición que es buena porque la compañía está muy buena son muebles para gente billetuda muchachos para millonarios si vas a comprar un mueble ahí te cuesta un montón de billetes ok dije yo si viene una recesión esto no va a ser mucha venta entonces va a caer más mira donde la estaba esperando 178 ahí la estaba esperando y lo anunciamos si esto es entradita en los 110 114 que era muy buena zona para pegarle que era muy buena zona yo no le pegué yo le pegué la quería esperar a los 178 ahí mira no todas la vamos a ganar muchachos no todas pero se te dijo a ti 210 ahí si no tenemos nada de RH oportunidad el que le pegó a los 307 está sacando algo de ganancia algo de profe ahí está me duele poquito que voy a poner a llorar solo porque se fue no porque ya le saqué ganancia estuviese llorando o estuviera enojado si hubiese vendido yo me hubiera metido loco a vender acá abajito ahí a los 200 esto va a ir ahí a nada que mueble loco no me alegro cuando una compañía cae esto he dicho alegremoslo con la compañía cae para seguir comprando alegremoslo cuando la compañía sube para salir sacando ganancias para sacar billetes pero no seamos de lo que estemos viendo el portafolio subir no hacemos nada viene te pones en pánico y dices a vender en pérdida porque así hay mucho cuando sube no quieren sacar ganancias porque quieren sacar más la avaricia es eso avaricia y eso nos castiga ok la tarde avaricioso perdemos la ganancia luego cuando estamos acá y estamos caer y caer y caer y caer ahí nos entramos en pánico temblando que nos va a dar un ataque cardíaco sabiendo como se mueve el mercado por ciclos por impulsos y retrocesos y dices a salir acá y otro está tranquilo allá comprando más barato que tú y tú perdiste tu dinero lo regalaste la única forma que vamos a perder en esto si ejecutas la venta en pérdida mi hermano si tú sostienes sabes que estás en una compañía muy buena de calidad ¿cuál? ¿por qué te afliges? pues siempre yo te lo decía cuando el mercado estaba en robo ¿por qué nos afligimos? porque a mí me veía me escuchaba tranquilo ¿sí o no? cuando estábamos en rojo tranquilo muchachos es normal tener miedo pero esto controlemos a nuestro favor estas son oportunidades que está dando el mercado que quizás no la volvamos a ver otra vez o no en tan corto tiempo y mira si esa paciencia porque hay unos que no esperaban porque decían no yo no opero porque la voy a esperar más abajo y siempre te preguntaba ¿cómo tú sabes que esa onda va a caer ahí abajo? ¿cómo? ¿tenés la bolita de cristal para adivinar? no ¿te gusta la compañía? está en muy buen precio está por debajo de super value y estamos cayendo con mucha fuerza un buen soporte pues ¿por qué no le damos ahí? ¿por qué no le damos ahí? no es que la voy a esperar más abajo no, 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 no tú sabes que yo estoy esperando todavía compañías abajo pero como a mí me gusta dicha compañía dicho activo entonces yo le pongo un letradito ahí para tenerla cerca para testearla siempre hemos dicho para testearla un poquito ahí para testearla para tenerla cerca para tenerla monitoreando para que no se nos olvide porque a veces nos va el avión de tantas compañías que estamos viendo a veces se nos van algunas se nos escapan ok pero cuando tienes la oportunidad hay que aprovechar muchachos y paciencia ese secreto en esto paciencia si tú ves espero que te hagas aprendiendo la paciencia secreto en esto la paciencia te está pagando te está dando billete ahora el desesperado se está lamentando el desesperado es que viene acá y dice mira estos vatos como sacan ganancias en qué mercado están operando operamos porque nosotros operamos por zona mi hermano operamos sin miedo operamos sin sentimiento con corazón de hielo con estrategia sentido común haciendo nuestro trabajito nuestro estudio nuestro análisis fundamental de la compañía sabemos dónde estamos inyectando dinero capital y no entramos a los locos no entramos acá no entramos allá arriba entramos en los puntos bajos que ese punto bajo no es el mejor que compramos porque eso lo sucede en el mercado compramos estamos por debajo de super value estamos en un buen soporte y la compañía lo que hace es caer y esto es así esto es así significa que entraste mal no por eso entramos por zona ok por eso entramos por zona si preocúpate si le pegaste allá arribita allá arriba a los 700 dólares a RH ok o aquí a los 500 porque viste caer tu cartera muchísimo cuando esto vino a buscar los 213 dólares ok porque no es lo mismo hacer un costabres de acá arribita de los 700 dólares que hubieras hecho un costabres desde los 300 dólares por ejemplo ok que siempre con cuidado con estrategia en el mercado no solo por entrar ok no solo por entrar porque hay quienes que entramos solo porque alguien te lo dice entramos no revisamos la gráfica y entramos en altas hay de las compañías solo porque está subiendo y cuidadito con esos memes que están subiendo de repente si tú lo agarraste abajo estupendo ya sacaste ganancia ya hiciste tu billete para afuera mi hermano porque así te lo dio te lo va a quitar nuevamente así que cuidadito ok vamos nos vemos en la próxima que Diosito me los bendiga cuídense mucho por favor cuídense mucho cuiden a su familia que es lo más importante como siempre hemos dicho que Diosito me los bendiga fuerte abrazo ok fuerte abrazo bendiciones nos vemos en la próxima feliz fin de semana disfruten ok despeguemos de la bolsa por lo menos dos días nos vemos en la próxima bye bye Amazon eh Microsoft 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 Microsoft